Hay gente sin estudios que triunfa. Hay gente sin piernas que triunfa. Hay gente sin dinero que triunfa. ¿Cuál es nuestra excusa para no triunfar? La clase se llama amibas de vida libre. ¿Por qué amibas de vida libre? Porque viven en el agua, en el medio ambiente. El ser humano no lo posee como parte de los comensales de él. Esta amibas se llama negleria fauleri y la parasitosis que causa se llama negleria amibiasis o también se llama meningoencefalitis amibiana primaria. Esta tiene posee varias fases. Una fase flagelar que puede ser que es la infectiva por lo general que entra por la nariz. La fase de trofosoito que también puede ser infectiva y a la vez invasora. Y la fase de quiste que se encuentra solamente en el medio ambiente. Se transmite fundamentalmente a personas sanas que se bañan en aguas contaminadas, lagos, piscinas, embalses, corrientes termales, manantiales, albercas mal selladas. En Estados Unidos son sumamente cuidadosos. Ellos avisan cuando saben que hay una amiba de vida libre. Y por ejemplo, en los parques de Yellowstone, ellos avisan que hay una amiba mortal. Así es que si van de vacaciones a Yellowstone, lo primero que van a ver va a ser un aviso que dice, por favor no introduzca su cabeza dentro del agua termal. Su factor de patogenicidad es súper especial. O sea, todos los factores de patogenicidad tienen que ver con el cuadro clínico. Por ejemplo, en este caso, una meningoencefalitis. ¿Por qué produce una meningoencefalitis? Porque la amiba entra por la nariz, destruye células nerviosas. Y entonces, ¿y por qué va caminando por las células nerviosas? Porque produce esfingomielinasas y fosfatasas. Entre sus datos importantes es, como se ve en la foto de la derecha, pues gente joven nadando en un río, ¿verdad? Ahí se encuentra la amiba y afecta fundamentalmente entonces a personas jóvenes y sanas, cuyo hobby es la natación, se multiplica a 40, 45 grados centígrados, tiene una alta mortalidad y cuando ya llegamos al hospital, en tres días estoy muerto. ¿Cuál es su ciclo biológico para entender su patogenicidad? Pues la forma flagelar entra por la nariz, llega nervio olfatorio, bulfo olfatorio, lámina cribosa, llega meninges y de ahí a cerebro. Y ahí empieza a causar realmente daño. Bueno, desde que va por el nervio olfatorio, empieza a causar problemas, como es la geúsea y la parosmia. Muy bien, entonces, su periodo de incubación es relativamente corto, claro, depende de la cantidad de formas flagelares o de trofosoitos que entren por la nariz, ¿verdad? Y el cuadro clínico va a empezar por una cefalea frontal intensa, por anorexia, por náuseas. Un dato patognomónico muy importante que nos van a poner en el cuadro clínico es que la persona entra, tiene fiebre, después de haber ido a nadar, tiene fiebre de 39 a 40 grados centígrados, anormalidades mentales, alucinaciones, diplopía, fotofobia, ageúsea y parosmia, que es pérdida del olfato y pérdida del gusto, necrosis y hemorragias en cerebro, el paciente entra en coma y muere. Esta no es sintomatología patognomónica, es de todo cuadro cerebral, meningio, pero es importante conocerlo porque al final la muerte va a ser por un paro respiratorio o cardíaco. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Pues el amiba, al estar en meninges, su sitio favorito va a ser líquido cefalorraquidio. Así es que la muestra que yo voy a tomar va a ser una muestra de líquido cefalorraquidio. Como no es materia fecal, el estudio se va a llamar parasitoscópico. Yo lo voy a teñir, lo puedo cultivar, pero mi paciente se puede morir rápidamente. Por eso el diagnóstico va a ser por la tensión. Y aquí, humildemente, pues yo hice el primer reporte en 1987 del primer cuadro de meningio encefalitis a mi viana primaria en una niña de 7 años en el hospital universitario. Los otros estudios que se pueden hacer es inmunofluorescencia y ELISA. La prevención va a ser clorinación de albercas y charcas, limpiar el fondo y paredes de las albercas y evitar que entre agua por la nariz.